¿Qué tal pana? Bienvenidos al canal y continuamos subiendo videos de ayudas de apostilla y estos son una serie de consejos que voy a dar para mejorar el rendimiento de su PC, cambiar el DNS, el ayudante de trámites todo eso lo he explicado yo en los videos, pero en mi Twitter a veces me preguntan muchas cosas que ya yo lo he dicho en el video bien, les voy a recomendar algo, yo los videos de YouTube no los estoy respondiendo, los de apostilla no porque son muchísimos mensajes y normalmente las respuestas ya las he dado en otros comentarios que me colocan ahí pero la gente no sé por qué no se toman la molestia de revisar un poco más abajo para ver si a otra persona se le presentó ese mismo caso yo leí ya la respuesta y por ahí se pueden ir guiando, son muchísimos mensajes pero si ustedes quieren ustedes se pueden meter en Twitter, me pueden seguir en Twitter también, arroba willwala770 y acá en Twitter ustedes van a colocar numeral, hashtag, como le quieran decir, apostilla y acá le va a aparecer los más recientes, acá donde dicen más reciente y le aparecen todo lo que está pasando al momento, amigos, táchira, habilitada cita, han habilitado de 410 se cayó la página, bueno no se cayó, está lanzando un error de 404 pero ahorita les voy a explicar cómo resolver eso aquí ustedes pueden ir buscando la cita, lo que se va hablando al momento bien, vamos a salir de acá y vamos a, con uno de los primeros consejos que les voy a dar este primer consejo que les voy a dar va a ser para mejorar el rendimiento de la PC ya esto yo lo he explicado en vídeo, señores, ustedes hagan tal cual como lo voy a hacer yo bien, en Windows 7 ustedes van a dar inicio equipo, botón derecho, propiedades y acá le van a dar donde dice configuración avanzada del sistema en configuración avanzada del sistema ustedes le van a dar donde dice opciones avanzadas, rendimiento y aquí le van a dar configuración luego van a darle ajustar para obtener mejor rendimiento le dan aplicar y luego aceptar la pantalla se le va a poner fea así todo como que hubiese sido Windows XP para quitarlo le vuelven a dar configuración avanzada y le van a dar donde dice dejar que Windows elija la configuración más adecuada para el equipo eso es todo, le dan aplicar, aceptar y se les va a quitar eso bien, yo lo voy a dejar así porque voy a seguir explicando algunas cosas bien, el siguiente paso que vamos a hacer es cambiar el DNS disculpe que hable bajito pero son las 1 y 52 de la mañana o sea ya son casi las 2 de la mañana bien, ¿cómo vamos a hacer esto? nuestro probador de internet nos surte un DNS un servidor donde nosotros podemos apoyarnos para entrar a las páginas de Google, YouTube y sobre todo en la página de apostilla bien, ¿dónde vemos nuestro DNS o nuestra IP de servidor? acá abajo en el botón derecho del mouse nos aparece una pantalla en este caso me va a aparecer una pantalla porque yo estoy conectado directamente a internet y lo que le aparece una antenita es porque tienen una conexión inalámbrica ustedes le van a dar ahí y abren centro de redes y recursos compartidos abren allá cambiar configuración de adaptador aquí le van a aparecer los adaptadores que ustedes están conectados a internet si ustedes están conectados a modo inalámbrico arriba le irá inalámbrico le van a dar propiedades acá en propiedades en donde dice protocolo de internet versión 4 le dan nuevamente propiedades y aquí les aparece donde colocar el DNS si ustedes ya se saben el DNS o alguien en apostilla en el hashtag apostilla le da un DNS ustedes lo van a colocar manualmente acá pero yo tengo un programa que me da ese DNS automáticamente es decir, de todos los DNS públicos que hay me da uno el que esté funcionando mejor para yo aplicarlo se llama DNS Jumper lo pueden buscar en internet busquen en Google y coloquen descargar DNS Jumper o en Google ahí hay muchísimos links le vamos a dar abrir DNS Jumper doble clic al .exe lo pueden descomprimir o dejarlo dentro del RAR le dan que sí si les aparece abrir como administrador y acá donde dice DNS más rápido que te busque el DNS más rápido le da donde dice iniciar test de DNS vamos a esperar que nos lo juzgue de hecho mira aquí está el de Google que todo el mundo utiliza que es el 8844 está en 57 este está bueno tiene el PIN pero siempre hay uno que está más bajo mira aquí hay uno que está en 42 vamos a esperar que nos los busque no le voy a dar a aplicar todavía el DNS para explicarle algo porque lo utilizo yo normalmente yo lo utilizo para YouTube ok aquí nos dice que está Norton DNS es el que está más bajo y están los otros de hecho Google mira quedó de quinto con 57 y aquí está con 41 bien vamos a entrar a a Google ok ok ya estamos a Google y vamos a abrir cualquier cualquier página vamos a abrir cualquier link vamos a pausar acá acá este como pueden ver nos aparece no nos aparecen las fotos nada o sea como que todavía no ha cargado y eso que nos dice que ha cargado ya que a veces eso es lo que pasa en apostillas que nos aparece que cargó pero todavía no ha reflejado nada no aparece en las fotos ni nada fíjense que no aparece absolutamente ninguna de las fotos de las personas que están escribiendo bien ¿cómo se resuelve eso? con los DNS con los servidores que nos den vamos a darle aplicar ok ya lo aplicamos ¿cómo vemos si lo aplicamos? nos volvemos a meter protocolo de versión internet 4 propiedades nuevamente y aquí y aquí nos los cambio bien ok mira aquí la imagen pero dice que no se ve lo que pasa es que ustedes no lo ven porque yo tengo la pantalla negra lo que pasa es que yo conozco esto en negro eso se coloca aquí porque como en la noche estoy con la cuestión de postilla para que no se me canse la vista en blanco esto pega más cuando está toda la pantalla en blanco entonces lo dejo en negro bien vamos a darle nuevamente cargar la página abre más rápido vamos a pausar aquí y ahora si carga absolutamente todo para eso son los DNS para que carguen rápido o sea carguen las imágenes carguen todo lo que tú necesitas que estés buscando en este caso en la postilla es muy bueno utilizar el DNS aunque yo no lo utilizo si les soy sincero pero como todo el mundo me pregunta sobre el DNS pues yo lo explico bien en este momento la página está lanzando un error este error es de 404 no phone ok le vamos a vamos a abrir aquí y le damos al link aquí está no phone ¿cómo se resuelve este error? ustedes van a abrir complementos si ya lo tienen ojo y van a buscar el ayudante de trámite y lo van a activar y ahorita le voy a decir dónde lo van a descargar ok ya activado van a cerrar cerramos y volvemos a abrir abrimos de nuevo y elegimos vamos a cerrar no pierdan no pierdan las esperanzas señores eso ya hay un momento que abre sin ningún tipo de problema las esperanzas son las últimas que se pierden así dicen y volvemos a abrir ahí está cargó abrió y listo eso es todo lo que tienen que hacer fíjense que ahora esta no me abre pero esta me abrió y ahí podemos trabajar tranquilamente es más yo debería tratar de ingresar ahora voy a cortar acá para ingresar a un usuario bien este es otro otro consejo siempre coloquen lo que es el correo en Word y lo arrastran lo sombrean igual que la contraseña sombrean y lo arrastran luego le dan F12 para ver el modo desarrollador que les aparece para que vean el avance bueno aquí hay que colocarlo de la cacha donde hay vehículo ya ni más nada aquí le damos verificar ve que todo se coloca en 200 que esto va bien y entramos acá en bienvenida que es lo que me está pidiendo este pana este pana me está pidiendo que le reimprima la planilla esto está difícil porque mire como sale pero este llega un momento que uno intentando varias veces si la reimprime si te deja y bueno básicamente estos son los consejos que yo doy para que este puedan ingresar rápidamente en apostilla esto lo estoy haciendo ahorita señores por eso estoy hablando bajito son las 2 de la mañana 2 y algo de la mañana este espero que tengan muchísima suerte y recuerden que tienen que tener mucha paciencia hoy es 4.09 el 2018 de verdad que tengan mucha paciencia con esto y no se dejen no se dejen estafar ese es el único consejo que le doy vale recuerden que aquí tengo una lista de reproducciones de estos videos verdad aquí yo explique todo aquí aparece nuevo sistema modo desarrollador como guardar y cargar como registrarse aquí están todos los consejos señores métanse en mi canal ahí hay varios videos hice 5 videos este de apostilla y con este que estoy haciendo de consejo lo voy a agregar acá en esta lista ya serían 6 de verdad que si no siguen estos videos si no siguen estos videos van a tener el mismo problema siempre de estar preguntándome no tengo problema en responderle pero a veces son tantos mensajes que no es que da fastidio sino que ya es como que muy monótono que estés escribiendo siempre lo mismo a otras personas y la persona no lean los otros comentarios las ayudas de otros panas que están ahí también en apostilla este les recomiendo eso y también que se abran su cuenta twitter recuerden colocan hashtag apostilla se meten allí y van colocando cada vez que vayan a hacer una pregunta sobre apostilla ustedes le dan twitter y les aparece una vez ya acá hashtag apostilla y colocan la pregunta y las personas que están todo el día o sea todo el día no todo el tiempo ahí este ahora me va a aparecer lo que puse que nada más decía apostilla y las personas que están todo el tiempo acá consultando le van a responder hay muchas personas que ayudan hay muchos que colocan tips aquí en esta página pero muchísimo o sea no vayan a pensar que nada más son mis videos los que están por ahí hay mucha gente que ayuda y lo hace gratis y a ver y de dónde van a sacar el ayudante de trámite el ayudante de trámite lo van a sacar de aquí se van a meter en el twitter de Rubén Villarreal que se lo voy a dejar en la descripción del video y acá el coloco si desea le das acá y aquí te aparece está el ayudante de trámite para este para Google Chrome aquí está para Mozilla y está el de Opera también aquí está para navegar Opera para Google Chrome de verdad que es una muy buena herramienta bueno gente yo yo los dejo hasta aquí los dejo y espero esto le haya servido de muchísima ayuda no sé qué más podrías decirle bueno este hay una opción si ya saben si el DNS no le no le sirve o quieren volver como estaban antes no se desesperen ya le voy a explicar cómo hacer para quitarlo propiedades y aquí le van a poner obtener una dirección de servidor DNS automática le dan acá y le dan a aceptar y listo y así es que se así es que se elimina el DNS para dejarlo como estaba bueno gente así que hasta acá lo dejo ya me voy a dormir ya es tarde y nos vemos en el próximo video no sé si voy a seguir haciendo video a postilla quizá algunos consejos por ahí pero yo creo que con esto está bien nos estamos viendo bye